hola a todos bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal hoy vamos a hacer hamburguesas bueno ya tenemos acá todos nuestros ingredientes y algunas cosas que ya están un poquito preparadas como para que el vídeo sea un poquito más dinámico y no sea tan extenso entonces les vamos a mostrar cómo hacemos las hamburguesas caseras y vamos a los ingredientes bueno entonces en ingredientes vamos a empezar por la carne esta es la carne molida compramos estos más o menos media libra de carne molida tenemos acá ya la lechuga que ya la tenemos lavadita y organizada apenas para ponerla sin fun en el pan tenemos queso doble crema tajado pues nos gusta este porque es el que se derrite así delicioso también le vamos a poner una capita de queso crema al pan y le vamos a poner unos maduritos y aquí ya tenemos algunos los de también va a tener madurito para adobar la carne vamos a usar un poquitito de esta especie de especias que llaman caldo de gallina o caldo de costilla sal y un poquito de color que se me quedó también le vamos a hacer unas tajaditas de cebolla y tomate y por acá está el pan para hamburguesa por otro lado vamos ya como para acompañar tenemos unas papitas fritas papas a la francesa que esas ya se están fritando allá y ya hay una toma que se la podemos a poner a continuación de como hicimos el guiso porque también va a haber un guisito que le vamos a poner al pan y las papas a la francesa que se están allá fritando deliciosas así que vamos con el procedimiento de estas hamburguesas caseras bueno vamos a adobar la carne como ya nosotros tenemos un guisito aparte pues no le vamos a poner como tal a la carne sino le vamos a poner la mitad de este cubito de de costilla de caldo de costilla así ahorita lo revolvemos le voy a poner también un poquito de color yo todo lo hago como al ojo yo le tengo un poco las medidas por eso es una pizca sal le voy a poner la mitad raza de esta cuchara pequeña y le vamos a poner también esto se llama laurel y tomillo ya viene así preparado y le voy a poner una pizca también porque esto da un sabor exquisito a absolutamente todo lo que tú prepares pero yo ya lo tengo así listo y a la medida ahora pues vamos a empezar ya como a masacrar esta carne y está fría para irla a poner a la parrilla que ya se está calentando es como un sartén pero pues se le dice parrilla es de tomar un poquito no importa la mesa está limpia pero está muy fría esa carne estaba como en el congelador amor y no amigos mi pobre mano lo está sufriendo bueno ahora nos vamos a dirigir a la parrilla ya después de que ustedes hayan masacrado eso lo suficientemente y vamos a armar unas bolitas aplastaditas para ponerle a nuestro pan entonces vamos bueno aquí ya bueno aquí ya las bolitas están pues yo las armó así está muy frío vamos a ver cómo nos va y aplastamos me voy a armar pues yo no no van a quedar re perfe pero yo trato que queden redonditas entonces yo lo que voy a hacer es que armo así como unas bolitas de carne así y las voy a poner aquí a la parrilla voy a armar pues las que me alcancen igual pues vamos a hacer por ahí unas tres hamburguesas para comer fuego pues somos dos personas pero somos muy hambrientos amigos y joelito joelito no joelito porque a joelito le vamos a armar una más fitness sin la salsa y sin el guiso y por acá mi esposo si quieres amor mío a este guiso yo no les mostré cuando le puse un poquito de salsa de tomate pero tiene cebolla tomate ajito sal color y pues eso frío con un poquito de aceite y en este otro sartén están nuestras papitas a la francesa con que vamos a acompañar estas deliciosas y espeluznantes hamburguesitas caseras apenas que salgan tres tres hamburguesitas a joelito le hacemos una pequeña pero ya más saludable sin sin los sin las salsas y sin tantas cosas listo vamos a dejar esto aquí dice la francesa ¿Se reclaman de mi hamburguesa? 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 ¿Vamos entonces a armar? ¿Se reclaman de mi hamburguesa? 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 ¿Y aquí qué? ¿Así? Bueno ¿Cómo nos irá a quedar la hamburguesa? No lo sé No lo sé Rick Pero se ve rica Y eso sí todo tiene muy buen sabor Le ponemos otra tajadita de esto a esta Tiene una ¿Por qué? ¿Qué pasó con la esta? No se lo había puesto Ah bueno ni por qué La otra sí va a quedar más estructuradita Se los aseguro Ah porque le podemos poner un poquito más de guiso acá Vea Nunca habíamos hecho esto Así que no se pongan a juzgar Lo que sí les puedo decir es que todo quedó De unos sabores espeluznantes Los que hacen hamburguesas y eso no lo ocurren Bueno Quedó Deli Deli Vamos a armar la otra Y en esta esperamos que nos quede mejor Vamos un momento Vamos auténticos Bueno vamos a mirar la siguiente A ver si mejoramos en la preparación o igual O sea a la larga amigos todo eso va junto ¿no? Va para el mismo lado Sí va para la misma barriga Y eso sí el sabor está Uy esa carne la probé amor Bueno Bueno Queso crema Yo creo que va primero las tajaditas Según yo en mi noble parecer Tajaditas de tomate que van a sobrar No importa Estas no sobran porque yo me las cojo Listo Más bonito Miren esta Más bonito Listo Las tajaditas de cebollita Una, dos Hay que comer buena verdurita Bueno esto es verdura Es como verdura Es como verdura Listo La tajadita de ¿Se llama esto? Lechuga Ahí sí va el queso creo ¿no? Dándolo mejor como siempre El quesito Listo Pongámosle el plátano Toca un plátano Porque toca dejarle también un platanito al niño Aunque ya se los ha comido todo O sea Nosotros ya le pusimos guiso ¿Se lo pones encima de la carne? A jabón Va la carne Va la carne Va la carne Ahora sí le vamos a poner este delicioso guiso que quedó también de un sabor Genial Espectacular Especial Diría mis pastelitos del canal de internet Listo Y ya Ya está todo ¿cierto? Aquí hice un reguero Bueno, está limpiado Y le ponemos su tapita Y Habemos Amburquecitas Así Deliciosas Voy a organizar la mesa y ya les hacemos la outro O la terminación de este video Ya dando nuestra degustación final de cómo quedó esto Yo siento que quedó rico ¿Tú qué opinas? Impresiones finales Deliciosa Listo Tu servilleta Mi servilleta Ya aquí también tenemos las papitas a la francesa listas Esto ¿Cuál está comiendo? O ella está regando ahí Sí Está como lleno de plátano Porque será Hijo no vas a regar mi amor No es para tirar al piso Es para comer acá y que quede la barriga Bueno Preparados Aquí esto es como unas poquitos cositas que sobraron Que igual no las vamos a comer porque pues no las podemos dejar Entonces quedó como un poquito de picado de lechuga, cebolla y tomate Y un pedacito de carne Que pues después de que pongamos nuestras hamburguesas, nuestras papas, nuestra limonada Pues le haremos espacio a esto Y también nos quedó un poquito de guiso que pues lo puse aquí en este plático Para ahorita también untarlo pues porque no vamos a dejar esa poquito No, toca gastar todo Ahora sí vamos a degustar Por allá hay más queso crema y salsa de tomate por si quieres Vamos a mirar como nos fue Yo creo que tiene buen sabor ¿Vale? Uy mi esto me salió limpidito a esta Ese o leónено Colgando las platanas No me custom No me gustó poquito, me gustó mucho. Si no le gustó, mijo, está mal de la barriga y del corazón y del coco, porque esto está... A mí se me enfranto. Está muy rico. Parece como las que no compras. ¿De acuerdo? Listo, eso fue todo por hoy. Gracias por ver nuestro video. Si quieren hamburguesas, les mandamos por WhatsApp. Va a tocar montar el emprendimiento ya, porque ya estás caminando. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartir, para que YouTube siga recomendando nuestros videos. Seguirnos en todas nuestras redes. Pochis7 en Instagram y en TikTok y solo Pochis en Facebook. Espero les haya gustado mucho este video y nos vemos en un próximo. Bye. Bye. Saludcita. Tengo un tío. Bueno. Bueno.